Un nuevo acto con entrega concreta, con cosas concretas para Burlingham. Un nuevo hecho de trabajo, esto es cotidiano. El director ejecutivo de ANSES está todos los días en algún rincón de la Argentina trabajando para que lo que la presidenta nos pide, más derecho, más igualdad, que todos los días estén un poco mejor los jubilados, que haya más trabajo, que puedan cobrar la asignación universal aquellos papás que todavía no tienen un trabajo en blanco y fundamentalmente los chicos que tienen que tener esa igualdad de tener una computadora como aquel chico cuyo papá y mamá la pueden comprar. Así que no es un acto más, es un día más de trabajo, porque la verdad es que mientras algunos hablan, nosotros lo que hacemos todos los días es estar al lado de los que más necesitan. Así que estamos muy felices y yo le agradezco a Diego Bossio estar en Burlingham, en este colegio, para que haya más igualdad. Cuenten con nosotros, cuenten con este equipo de trabajo. Nosotros no estamos para la politiquería barata, para la cosita chiquitita, solamente para ir a pedir un voto o para una elección. Eso viene solo. Estamos todos los días para que a las vecinas y a los vecinos de Burlingham les vaya un poquito mejor en todo orden de la vida. Nosotros tenemos claro un tema que lo plantea la presidenta de la Nación y lo compartimos con Juan y recién lo decía. Nosotros tenemos una apuesta que es la inclusión por encima de los privilegios. Es intentar que los chicos, en este caso, reciban una computadora o los papás que no tienen trabajo puedan recibir la Asignación Universal o aquella persona que trabajó toda su vida y no tuvo la oportunidad de aportar porque no le hicieron los aportes o porque el Estado no estaba presente para controlar, tenga la posibilidad de jubilarse. Esa es nuestra tarea. Y a quienes de alguna manera critican o están en la politiquería barata o están en críticas gratuitas, porque creo que para muchos es gratis decir cosas que efectivamente no tienen ningún tipo de sustento, le respondemos con los hechos, con la fuerza de los hechos. ¿Qué significa la fuerza de los hechos? 10.000 computadoras entregadas por día. Significa que todos los días 400 familias sacan un crédito para construir su vivienda en la Argentina. Significa que hay un Estado presente y que jubila 300.000 nuevos jubilados por año. Significa que todos los meses se pagan 14 millones de pagos para hacer frente a jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares. Y no solo lo hacemos en un escritorio, también lo hacemos en territorio, como corresponde, con los docentes, con los directores, con los chicos, con los alumnos, en alegría, porque otra de las características de cualquier proceso nacional y popular es que las cosas las hacemos con alegría. Naturalmente hay gente que le molesta, le molesta que distribuyamos una computadora y no sigan sosteniendo sus niveles de privilegios. Les molesta que hayan, y lo llaman jubilados truchos, para nosotros no son jubilados truchos, son gente que trabajó toda su vida y que tuvo la oportunidad con un Estado de darle una jubilación porque correspondía. A la verdad a nosotros nos emociona, y no solo nos emociona, sino que ratifica el rumbo, ratifica la idea de que tenemos que llegar a quienes más lo necesitan, tenemos que fortalecer la escuela pública. La escuela pública le dio mucho a la Argentina, surgen muchos talentos, y esto, la escuela es transversal a todos, a los chicos que viven en pleno centro, a los chicos que viven en los barrios más humildes, la escuela pública ha dado mucho a la Argentina, y hay que seguir fortaleciéndola. Y hoy, que funcionarios nacionales, como Juan Zabaleta, como el Secretario de Educación de la Nación, como una senadora nacional que forma parte de la Comisión de Educación, y un director ejecutivo, estén en Lurlingan, es la muestra de que queremos trabajar, de que queremos seguir apostando en esta historia, y fundamentalmente hacer una opción por la inclusión, y no por los privilegios. La política tiene que achicar las diferencias, la política tiene que acercarnos, la política tiene que empezar a dar soluciones, y la manera de dar soluciones es con un Estado más fuerte, con un Estado más presente, y con cercanía, y con soluciones concretas, fundamentalmente a quienes más lo necesitan, y en este caso a los chicos. También hay una fuerte crisis habitacional, ¿para cuándo el Plan Procrear? Estamos trabajando con Juan, acercado, junto con un grupo de concejales, un terreno, para efectivamente hacer una urbanización de Procrear. Hay muchos inscriptos en Lurlingans al Plan Procrear, evidentemente hay que seguir trabajando en el dominio, y en las cuestiones de tenencia, pero sí, lo que nos planteó Juan, es que efectivamente es un tema que hay que abordar, y pronto van a tener novedades de llamada a licitación, de transferencia de dominios, estamos trabajando fuerte en ese sentido. Gracias.